La investigación de la Fundación Juan Bosch, denominada Radiografía del Trabajo, señala entre sus hallazgos más importantes que los empleos creados los últimos tres años en su mayoría han sido informales y que los formales no ofrecen salarios competentes. Entre 2014 y 2017 apenas se han creado poco más de 50.000 empleos. Cantidad insuficiente esta para reducir sustancialmente el desempleo en la República Dominicana. En la actualidad hay más de 600.000 personas, hombres y mujeres dominicanos, que buscan trabajo o están disponibles para trabajar y no lo encuentran. El estudio señala además que es cierto que las riquezas del país han aumentado, pero con descomunal concentración en sectores específicos, por lo que en la actualidad solo el 30% de la población tiene acceso a esos beneficios. En los años 90 los trabajadores y trabajadoras accedían vía salarios a un 55% de la riqueza producida. En la actualidad solo acceden a un 30% de la riqueza producida. Cuando nos preguntamos por qué en República Dominicana no disminuye la pobreza, pero la pobreza real, es decir, la pobreza que tiene que ver con que la gente pueda subsistir, sí aumenta tanto la riqueza. Los investigadores explican que actualmente más de 600.000 dominicanos están desempleados. Rosalba Escalante, EN Televisión.